Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King, en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte del vídeo de la Summon de Lionel y Charizard Recordad que ahí os subí una de las partes, pero hoy tenemos la segunda parte, que esta es la épica, que seguramente todo estáis esperando, lo sé Y pues ya sabéis chicos, la primera parte, ya sabéis que yo tengo dos cuentas, pues ayer en una cuenta os subí el vídeo Y en esta tenemos la segunda cuenta que ya sabéis, o mucha gente ya sabe que he sido un meme de la comunidad de Pokémon Master por lo que hago en este vídeo Chavales, pues bueno, lo acepto con total orgullo, y chicos, espero que disfrutéis el vídeo tanto como yo, lo hice Y sobre todo también dar las gracias a toda la gente que estuvo en Twitch porque batimos el récord de viewers en mi canal de Twitch El récord estaba en unos 500 personas, el aniversario de Red, del trío de canto de Red, Blastoise y Venusur Ese fue el directo con más personas, 500, pues esta vez con Lionel hemos llegado a los 550, 60 aproximadamente 560 personas a tope, andando apoyo y la verdad que se agradece muchísimo la comunidad que estamos formando Y de verdad yo lo agradezco muchísimo que apoyéis mis vídeos de Twitch, ¿vale? Pues chicos, que disfrutéis del vídeo que os traigo ahora, espero que os guste, como yo me lo pasé también haciéndolo vosotros Pues que lo paséis bien viéndolo, y pues bueno, os dejo el meme que seguramente pues bueno, lo vais a ver, lo dejo y lo veis vosotros, ¿vale? Pues chicos, dentro vídeo, 3, 2, 1, a disfrutarlo Vamos a la cuenta secundaria, a ver si ahí nos toca, y ahí si lo vamos a acelerar si me toca Cuenta secundaria que se está convirtiendo en una cuenta muy buena, eh, por cierto Venga, vamos, vamos a por la secundaria, ahí si vamos a tirar todo Ahí tenemos creo que 20 o 30.000 gemas Y tenemos... yo voy a tirar todo ahí Todo, 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 todo Hasta que salga En ese no lo puedo comprar, en ese va a ser todo tiradas ¿Cómo tienes dos cuentas? Pues puedes tener dos cuentas en tu teléfono De hecho tengo un tutorial donde explico cómo tener dos cuentas en tu teléfono Puedes mirarlo en mis vídeos ¿Tira por Morpeco? No, por Morpeco no me voy a tirar ni el palo, tío Y más en mi cuenta secundaria que necesito Pokémon Eh... vale, vamos allá Vamos a por Lionel Venga Aquí no tengo nada a comprar o ni gemas Aquí tengo 30.000 gemas, oye, que tampoco voy mal Vamos 550 personas, chavales Vamos Uff, primera buena Seguramente aquí lo saca la primera o alguna tontería de echar Siempre suele pasar que cuando tiro a la cuenta principal Y no me sale nada, la secundaria me sale Y viceversa, cuando tiro a la secundaria y la principal Eh... me sale la primera O sea, va al revés Va al revés del mundo Vale, este es Salazlen Creo que no sé si lo tenía A ver... dos de cinco si lo tenía Ojo, otro... es que fijaos, aquí salen un montón Las dos primeras de cinco estrellas Cantina y por aquí O sea, dos ¡Tres seguidos! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ves? Siempre me pasa lo contrario que me pasa en la principal Siempre Tres seguidas Y ojo que puede salir otro más Esto es increíble ¿Ves? Es que siempre me pasa lo mismo Cada vez que tienen un sitio, en el otro me toca lo que no me toca en el otro Ok Vámonos Ojo, tres, eh Tres Es que por eso digo que ni tan mal Venga, vamos Aquí si me salgo voy a celebrar muchísimo, eh Aquí sí que necesito al... A Charizard Así que aquí sí que lo necesito Porque tengo que cubrir tipos No tengo ningún tipo tierra Eh... Y necesito un terremoto de Charizard Aparte que es muy bueno De volador tengo a Pitjot Pero no tengo muy subido Hostia, ha creado sin querer Hostia, era una F, eh Hostia, esta era una F Bueno, vale, pasamos Esquipeamos Vale, seguimos He creado sin querer y ha sido F Vale, seguimos Vale Venga, chicos Tengo un... Hay que bailar, eh Hay que bailar como salga aquí Charizard Hay que bailar como salga Charizard Vale, tenemos brillo Tenemos brillo Tenemos brillo Y se vienen cinco estrellas ¿Este quién es? ¿Este es un Tindaquil? ¿O es un...? Ah, va, es Serena, la tengo ya Vale Tres de cinco Vale, me sirve Vamos allá Cuatro de cinco Vamos ahí Aquí lo voy a tirar todo, chavales Hasta que salga Aquí sí que necesito cinco estrellas Vale, hemos sacado un Fennekin Vamos a por otra Leonel 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 Sal Hostia, buena esa, eh Buena esa Buena esa Buena esa Vamos Vamos Venga, va, va Va, va, va Va, 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 va Zorro, no te lo lleves Vamos por Leonel Ojo ¿Este era Cepstrica o era... O era Rotom? Cepstrica, ¿no? Vale Vamos, Chiruki Vamos, chicos, vamos, vamos A ver si el de Irim me sale mejor Como dice por aquí U-Sol Con Sakarya y Dragon estaría contento, eh Con Sakarya y Dragon estaría muy contento Ok Bueno Eh... Cepstrica No sé si lo tenía No sé si lo tenía La verdad no me he dado cuenta No lo sé Venga, a ver si lo sacamos aquí Vale Dame un brillito bueno, chicos Dame un brillito bueno Esto es masoquismo Vamos, vamos Se sube la antenita F Recontra F, joder A ver qué pasa aquí ¡Ojo! ¡Brillo bueno! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Hay esperanza, eh Hay esperanza Hay esperanza A la primera dice algo que ha salido Joder Pues enhorabuena, tío La verdad Muchísima Muchísima enhorabuena ahí Vale La vez cuál toca aquí Dame Lionel ¡DAMOS, Lionel! ¡DAME, Lionel! ¡DAME, Lionel! ¡DAME, Lionel! ¡DAME, Lionel! ¡Hstia! ¡DAME, puto, Lionel ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Hostia! ¡A pecho descubierto! ¡Joder! ¡Puta! ¡Lionel! ¡Es que te tengo hasta rabia! ¡Toma! Toma 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 ¡Toma! ¡Sí! 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 Te paro un poquito a ver si me van a banear. Me cago en la puta. Es que sacándolo con rabia se saca bien. Joder. Me voy a poner la chaqueta bien. Joder, puta. ¿Habéis sacado click de eso, hijo de puta, tío? Joder, así sí. Así sí. ¿Ves? Así sí. Así sí. Dios. Dios. Vamos. 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 Y me va a salir otro más. Y me va a salir otro más. Y me va a salir otro más. Porque estoy con doble determinación, ¿eh? Bueno, pues no. No ha salido otro más. Pero estoy contentísimo, chavales. A la quinta tirada. Bien. Aquí sí. Joder. Aquí sí. Aquí sí, pose de Lionel. Vámonos. Tío, puta. F por la camiseta, tío. F por la camiseta que le ha reventado. Joder. A la mierda. Vamos. Sí. Sí. Hola, ¿cómo vas, Lady? ¿Cómo estás? Joder. Joder. Uf. Vale, aquí sí que estoy contento. Se me nota que estoy súper contento. Que se desnude. Vamos a salir aquí el video de YouTube y seguimos grabando. Muchas gracias, YouTube, por estar ahí. Muchísimas gracias. Ojo, se viene una sub. Muchas gracias, Super Chris. Y bienvenido a todos. Estáis llegando. Muchas gracias. Vamos a hacer un baile. Sí. Decidimos el video de YouTube y hacemos el bailecito. YouTube, nos vamos. 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 Vamos.